El caballo con arzones El caballo con arzones Es difícil verlo cometer errores Ahí va a llevarse una deducción Yo creo que Le habrá pesado el peso De este auditorio tan grande Oh, so nice Qué gran actuación y veremos Si es que se le rompió una cuerda al Stradivarius Puede que se le hayan ido una o dos notas Pero hay que recordar que tuvo la primera nota de las preliminares Y nadie estaba cerca de su calificación Es cierto Nadia Quedó casi medio punto por encima del segundo lugar en las clasificatorias De cualquier manera a mí me gusta muchísimo su línea Técnica, una técnica perfecta, impecable Y tiene la competición exacta necesaria Para el caballo con arzones Yo creo que pesa menos de 70 kilos Es muy delgado La clave es que la relación Es la relación entre el peso Y la fortaleza Y él tiene la competición de clase mundial Se va al primero 15-875 Es plaza